La niña, la niña que ya alcanza el timbre, sí señor Y no estoy hablando la de la barra, eh Sí señor Vamos a bailar, se llama la niña que ya alcanza el timbre Y no es la de la barra, eh señor Esta es música, papá El señor César de Aquino Sí señor Esta es música Chucho venga la fusión Fusión El famoso donero La cocha Y se para Todos los dragones Locos, trá, 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 metal Amarilla, partizas El charal ¿Cómo se llama? Niña, ya no llores más ¿Cómo se llama? Ven, te invito yo a bailar Se llama la niña Con tu cuerpo La que ya alcanza el timbre Niña La voz de la fusión Niña, ya no llores más Fusión Te invito yo a bailar Te invito yo a bailar Mi señor Llegaron temerarios Niña, ya no llores más Para el rico Pita Ya, 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 ya Así ponernos y escuchar Todos los malditos primos forever Y estos Oyunki también soldaditos Para Toño Carlos Sonrisas y los que nos faltaron Con el sello de casa Somos, dice Como las plantas Algún día queremos Aparecemos, dice Los niños del mal Para Crazy Boys De San Pedro Reservamos Ando, dice Para El famoso huipo Y el conreno Contigo Se llama la niña Ese tema que le queda El tremendo Con manillo al dedo Sionó mi look Así Para toda la familia De Patlán San Mablito del Monte de la Sala Los más El perico El putito Juan y el famoso Cus Con tu cuerpo angelical Niña que bonita estás Para tu compadre el saquillo Los más Desde Vente La lámpara bella Hermanos 30 Hermes Saúl Para ver venceridad Ergan Suce Contigo ¿Cómo dice? Es cumbia porque Tú te mueves Muy bonito Mueve rico Máximo Domingo 22 de diciembre Sion del mundo Allí en la colonia Guadalupe Y delgo Cambia porque Tú te mueves Sonido gitanor Mueve rico Sí señor Sonido poder estrella La visión del mundo Sonido Generación Generación Sonido 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 Catero Chiquen Chiquen Están La familia de Lucas Estén Robóticos Bailemos Y Chucho Y Chucho Veras ¿Cómo dice? Hermanos Trinidad Y el Saquillo Saúl Herpes Marbe Trinidad La lámpara La veía Este es Después de un tiempo Y ausencia Toda la banda FDI 33 CDH Haciendo esto de presencia El Corte Crefu DS3 Para el Tiren Chul Richard Paltropi Chavis Ganso Jesse Venga la mamalucha El señor Cotín En radio Visejados Pocos Robilojos Reyes Gato Chaneje Rafa A TPR Niña Hogar orgullosa Vente Ven te invito yo a bailar Entre cables y bocinas Primo Forever Con el perro de las cabinas Niña Que bonitas Pal famoso Drian Niña Ayuki Soldado Sonrisos Toñito Ven te invito yo a bailar Jokercita Con Lonita Local Y los que nos faltaron Allá en Soquempa Bonita Estás Oh 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 Vimos la Luquiseñal Hermanos Trinidad Porque La banda de Guerrero Ya se vino a reportar Mueve rico Tu cadera Eres la Ya llegó el mono Ay El caso Es cumbia Y toda banda Rien Te mueve Tanta Cruz Guadalupe Y todos los diablos Ocho Con tu cadera Eres la Visión del mundo Si señor Niña Ya no llores Bailemos Y si estamos en la esquina Fumando botas Llegando a la banda Loca Los llores Bailemos Para La Tse Para El Tower Niña El Z Wanson Rocker Band Y todos los que nos faltaron El señor Los señores de los señores Sonidos Y ver Voy De Zenón De Zenón Trinidad Tienes cumpleasos Jorge De Zenón Ya se va Señoras y señores Que se ha llegado Nada mas Y nada menos Que El tiempo contado Para irnos Hasta la cabina Del señor Pedro conga en ese programa, ¿sí, señor? La música del Distrito Federal. Todo listo, todo preparado, señores y señores. Vámonos hasta la cabina del señor Pedro Perea. Sonido Sonido La Conga ¡Aquí está! Sonido Sonido Sonido